Acaba de terminar el partido por Copa Libertadores de América entre Peñarol y Palmeiras. Acaba de ganar en Palmeiras tres goles contra dos. Es un partido increíble. Es increíble el partido que se le va a Peñarol, que se le escapa de las manos como si fuese agua. Un primer tiempo muy bueno, quizás de lo mejor por parte de Peñarol. Era Libertadores en el 2017 y en el campeonato realmente lo mejor este primer tiempo de la era Leonardo Ramos. Ganándole 2 a 0 a uno de los candidatos de la Copa. Y realmente dominándolo, haciendo realmente un primer capítulo de excelencia. Pero vuelvo a repetir lo que le pasó hace 15 días en San Pablo. Vuelve en esos 10 minutos del arranque del segundo tiempo a ser nuevamente de los brasileños. Descuenta por parte de William, una de las variantes del técnico. Luego se mire lo que es el empate y el 2 a 2. Mal crucial que nos sale, será el segundo gol por parte del Palmeiras y el empate de Jerry Mina en un momento crucial del partido. Era mejor Palmeiras, el primer tiempo lo luchó y el segundo tiempo lo jugó y se vio la diferencia. Palmeiras fue más. Luego termina dando 0 que era el tercero por parte de los brasileños. Un remate, tapa-Gurciaga, la deja corta. Para mí era el segundo y el tercero. Gurciaga no tiene un momento feliz. Y termina pagándolo, Peñar. Termina pagándolo realmente de forma importante en el partido. Después buscó, insistió y no pudo empatar en los 90 minutos. Pierde Peñarol y termina dándose para la semana que viene en Tucumán una verdadera final de lo que va a hacer en esta Copa Libertadores de América si quiere seguir con vida. Hoy Peñarol pierde más que este partido. Pierde mucho peso. Porque hay jugadores que van a ser denunciados por el final. Se da golpes de puño. Un final bochornoso. Realmente bochornoso. Desde dentro de la cancha y que se traslada hacia la tribuna. Lo que se dio en la Welfi, lo que se vivió en la Welfi fue bochorroso. Pero no solamente se da en el final, sino también se dio durante el partido y en el arranque casi del partido. El intercambio permanente. La Guardia Privada no puede. Si no está la policía, no están los corazones. No puede, de hoy por hoy, parar. A los que eran los hinchas de Peñarol que estaban por ese lado y a los brasileños que vinieron. Poco podían hacer. Realmente poco podían hacer. Y al final, golpe de puño veño dentro del campo de cuero de Felipe Melo con Mier, Benández y Lucas Hernández con el arquero atrás. Entraba todo el mundo. La Guardia Privada que se pegaba entre ella. Corrida de un lado de otro. Mientras que en la Welfi patiraban las vallas. Se atentiraban también objetos sobre los hinchas. Corridas, salidas. Todo eso viéndolo por parte de los ámbitos. Por eso decimos que hoy Peñarol pierde mucho más que el partido de Peñarol.